Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues miren, Mónica va a hacer su debut, va a manejar, por primera vez, la vamos a enseñar a manejar, espérenme yo también, no más que la gente para que vea que sí. ¿Qué tal? El valiente soy yo. Y el otro con el freno. Que el otro es el freno, ese. Sí, va a ser los dos por lo pronto, es imposible que, ok. Bueno, ok, cada vez que vayas a salir, tienes que aportar el freno que saqué y bajarle el cambio. Espérame, deja subir, me va a sacar aquí. Ok, amigo, espérenme, espérenme. Y dale. Espérenme. Pues así es, amigos, vamos a cumplir el sueño a Mónica de manejar, para que aprenda a manejar, aquí cerca de la 51, ¿quién lo iba a pensar, no? Después de vivir ahí, ya anda a manejar. Bueno, Dios mío de mi vida. A ver, ok. ¿Qué es eso? Espérate, maneja, y luego bájale. Espérate, espérenme. No, no, es por si me tengo que bajar, déjalo abierto, mejor me da miedo. No, va a ser simple, aquí le pego la taracuña. Ándale, pues. Bien, sí, suéltale el acelerador. La maneja, suéltasela. Suéltasela, suéltasela. Despacito al acelerador, despacito. Así es. Cuéntale el acelerador. Le contraté a un, a un, a un, a un, este, conductor especializado. Esa, OnlyFu, sí, nada, nada. No la parece tan fuerte. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Oye, tiene gracia para manejarla, Mónica. A ver, pues. Allá, cuando lleguemos allá que se tira la U, a ver si sabe. Sí, nada, nada. Sí. Bueno, ok. Manéale, despacio. Manéale, despacito. Despacito, ajá. Ok, ahora vete del chato. No, 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 no. Suéltale el acelerador, suéltale. Suéltale el acelerador. Y acelérenlo un poquitito. Espérate que no me haga caer. Suéltale el acelerador, suéltale. Espérate. Manéale, despacito. Despacito. Ahora vete del chato. Se alcanza, se alcanza. No, no. Bueno, sí. ¿Qué alcanza? Despacito, despacito. Espérate, 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 espérate. Bueno, inquieto. Ahora sí, dale. Ahora derecho. Ahora sí, despacito el acelerador. ¿Derecho? Sí. Ay, ay, ay. Yo creo que va a prender antes que... Mejor que tú. Mejor que yo. ¿Qué se siente, Mónica? Un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Y nunca habías manejado en tu vida. Fíjense, nomás. En su vida había manejado, amigos. Qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia para ella. Este... Empezó muy joven a manejarla a los 40. Muy joven. Pero bueno. Ok. Entonces, soltando despacito el acelerador, vamos a dar... Otra vuelta. Sí, buenas vueltas, así. Sí. Wow. ¿Aquí? Eh... Ahí, más o menos, a la altura del portón ahí, para que tengas margen de dar vueltas. De despacito, maneja de despacito y vele dando vueltas, vele dando vueltas, despacito, vele dando vueltas, despacito. No, 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 no. Despacito, 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 despacito. Espérate, no, no, no. Sí, sí, hace. Sí, la hace. Ahora sí. Sabe más de que tú, mira, así alcanzó. Muy bien, Monique. A ver, pítale, Monique. Sí, 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 porque siempre fíjate, fíjate en el espejo, Monique. ¿Debo ir aquí a mi marido? No, 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 para que no me caiga atrás. No, el espejo que tienes enfrente, mi hija. Ese, mero. De acá te estoy viendo yo. Hola, guapa. Hola, guapa. ¿No saliste, amigos? Siempre por la derecha tú. ¿Por aquí, por el medio? Sí. Sí, pero ahorita que no hay carro por el medio, pero todo el tiempo tienes que andar por este carril. Es mejor ir ponerte de lluvia. Manea despacito y ve dando vuelta, ve dando vuelta. Ve dando vuelta, despacito maneale. Ve andando despacito, despacito. Bueno, aquí no alcanzaste. Sí, sí. Ahora súbele a la R. Ahí está. Ahora tuércela. Ajá, andale. Suéltale. Acelerador, un poquito. Ahí está. Y luego la D. Ahí está, y luego para allá. Ahí está. Ahora te lo vamos a dar. Ahí está, y luego para allá. Y luego, dale, dale, dale. ¿Cómo la ves con tu hermana, Rosa? Dice que bye por ti. Necesito. Bye por ti para traerte ya que no le has hablado. O viceversa. Dale. ¡Qué lengua!